Se realizaron 167 pruebas este día, de las cuales se nos reportan 5 casos nuevos de coronavirus. De acuerdo a las autoridades de salud, de los 5 nuevos casos confirmados el 28 de marzo, dos personas provenían de Panamá y tres de Estados Unidos, una de ellas en estado grave por tener 92 años y padecer demencia senil. Además, se actualizó el estado de algunos pacientes previamente confirmados de ser portadores del COVID-19. También queremos mencionar que dos de los pacientes que ya han sido anunciados anteriormente han pasado su condición a gravedad y estos dos pacientes están realizando todo el manejo intrahospitalario y se les está dando el seguimiento. Tenemos 14 personas bajo sospecha, se siguen realizando la toma de muestras, seguimos haciendo tanto la evaluación en los centros de contención con las pruebas de hisopado nasofaringio, así como en los centros, unidades de salud y en los centros hospitalarios, en toda la red del sistema integrado de salud. Con los datos se suman un total de 22 casos importados y dos locales en El Salvador, entre ellos nueve mujeres y 15 hombres. Este es un reporte para laprensagrafica.com.